¡Suscríbete al canal! Vengo de La Plata, al doceo Tandil Cortos, a mostrar mi cortometraje documental Tabicada, que se proyecta en la competencia de Cortos Documental. La militancia para mí, la militancia es compromiso. Nosotros militábamos a través de la fotografía, o sea, nuestro procedimiento eran los registros fotográficos. Pudimos manifestar que la nación había ganado la paz. ¡Estamos defendiendo a la nación! Tabicada habla sobre la fotografía como instrumento militante durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Ahí se ve una falsa entrevista a una compañera que fue militante y va relatando cómo utilizaban a la fotografía para que las imágenes permanezcan en el tiempo, para que al momento de juzgar los juicios sirvan como instrumento para la causa. Es un compilado de imágenes que hemos encontrado en la Comisión Provincial por la Memoria, en Internet también, en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General, hay todo un recorrido de búsqueda de los archivos también. Y bueno, y es una reconstrucción al estilo de nuestro grupo Militancia Audiovisual sobre lo que ocurría en aquella época en tanto a los fotógrafos y el arte de fotografiar la realidad. En todo el proceso se tardó más o menos dos años hasta que recolectamos todas las fotos. Después tiene bastante pantalla gráfica, lo cual nos costó el tiempo hacer las animaciones, porque tiene fondos, porque tiene stickers que van pegando las imágenes también con algunos movimientos. Son ventanas importantísimas los festivales. Acá en Tandil ya esta es la segunda vez que puedo estar presente y bueno, hoy estar acá viendo, conociendo más compañeros de cine y todo, para nosotros es muy interesante. ¡Gracias!